En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis queridos hermanos y hermanas, ya desde el principio de la cuaresma nos hemos venido preparando con obras de penitencia y de caridad. Hoy, cercana ya a la noche de la Santa Pascua, nos vamos a disponer a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la Pasión y la Resurrección de Cristo, los misterios que comenzaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por ello, recordando con fe y con devoción esa entrada triunfal de Jesucristo en la Ciudad Santa, vamos a acompañarlo con nuestros cantos para que, participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Oremos ahora para bendecir los ramos que vamos a utilizar. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo, aclamándole con cantos, concédenos entrar en la Jerusalén del Cielo por medio de Él, que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Se acercaban a Jerusalén por Betfague y Betania, junto al Monte de los Olivos, y Jesús mandó a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan a la aldea de enfrente y cuando entren, encontrarán un morrico atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle, el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el borrico en la calle, atado a una puerta y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron, ¿por qué tienen que desatar el borrico? Ellos le contestaron, como había dicho Jesús, y se lo permitieron. Llevaron el borrico, le echaron encima los mantos, y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban, ¡Viva! Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David. ¡Viva el Altísimo! Palabra del Señor. Ahora, con la muchedumbre que aclamaba Jesús, también nosotros acompañemos con júbilo al Señor en entrada a la Ciudad Santa. ¡Viva! Amén. ¡Viva! 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 Gloria, alabanza y honor, gritado sana y aseo, como los niños hebreos, al paso del Redentor. Gloria, alabanza y honor, al que viene en el nombre del Señor. Gloria, alabanza y honor, al que viene en el nombre del Señor. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz, para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentamos para escuchar la lectura. El profeta Isaías nos hablará del siervo que se entrega al servicio de todos nosotros. Cristo es el siervo fiel que sufrió para salvarnos. En la lectura se menciona, el Señor me ha abierto el oído. Pidamos que Dios nos abra el corazón para recibir el mensaje que Dios quiere comunicarnos en esta primera lectura. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me saban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Cantemos. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama, mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El apóstol Pablo nos invita a seguir a Jesús en su pasión, humillado y despreciado por la gente. Le veremos exaltado a la derecha del Padre. Nosotros también debemos humillarnos con Él para que podamos participar en su gloria. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús todas rodillas se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Cristo, por nosotros, se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. En la pasión según San Marcos, que es la que se lee en este ciclo litúrgico, vemos que la salvación de Cristo tuvo que realizarse por el camino del dolor. Porque era la voluntad del Padre. Por sus humillaciones y sufrimientos, Cristo fue exaltado. Para que se cumplieran las Escrituras, fue considerado como un malhechor. Pero lo vemos como el siervo obediente, que murió y triunfó sobre el poder de las tinieblas. Nos ponemos de pie para escuchar el relato de la pasión del Señor. Prepara mi corazón, purifica mis labios, Señor. Da luz a mi mente, para escuchar dignamente tu palabra, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Faltaban dos días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas pretendían prender a Jesús a traición y darle muerte, pero decían, No durante las fiestas. Podría amotinarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el reproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y lo derramó en la cabeza de Jesús. Algunos comentaban indignados. ¿A qué viene este desroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y regañaban a la mujer. Pero Jesús replicó, Dejadla, ¿por qué la molestáis? Lo que ha hecho conmigo está bien. Porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, y podéis socorrerlos cuando queráis. Pero a mí no me tenéis siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Os aseguro que en cualquier parte del mundo donde se proclama el Evangelio, se recordará también lo que ha hecho esta. Judas Iscariote, uno de los doce, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos, diciéndoles, Id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y en la casa en que entre, decidle al dueño, el maestro pregunta, ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una sala grande, en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho, y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, fue él con los doce, estando a la mesa comiendo, dijo Jesús, Os aseguro, que uno de vosotros me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle, uno tras otro. ¿Seré yo? Respondió, uno de los doce, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio, y todos bebieron, y les dijo, Esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos. Os aseguro, que no volveré a beber del fruto de la vid, hasta el día que beba el vino nuevo, en el reino de Dios. Después de cantar el Salmo, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo, Todos vais a caer, como está escrito, heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó, Aunque todos caigan, yo no. Jesús le contestó, Te lo aseguro, que tú hoy esta noche, antes que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres. Pero él insistía, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron a un muerto, que llaman Gexemaní, y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, mientras voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago, y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia, y les dijo, Me muero de tristeza, quedaos aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra, pidiendo que si era posible, se alejase de él aquella hora. Y dijo, Abba, padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió, y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro, Simón, duermes. No has podido velar ni una hora. Velate y orá, para no caer en la tentación. El espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó, y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió, y los encontró otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados, y no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez, y les dijo, Ya podéis dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre, va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando, cuando se presentó Judas, uno de los doce, y con él, gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor, le había dado una contraseña, diciéndoles, Al que yo bese, ese es, prendedlo y conducidlo bien sujeto. Y cuando llegó, se acercó y le dijo, Maestro, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron, pero uno de los presentes, desenvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo, ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido? A diario se estaba enseñando en el templo, y no me detuvisteis, pero que se cumplan las escrituras. Y todos los abandonaron y oyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto solo en una sábana, y le echaron mano. Pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús, a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes, y los ancianos, y los escribas. Pedro lo fue siguiendo de lejos, hasta el interior del palacio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban. Pues, aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban, y algunos, poniéndose de pie, daban testimonio contra él, diciendo, Nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo, edificado por hombres, y en tres días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni en eso concordaban los testimonios. El sumo sacerdote, se puso en pie en medio, e interrogó a Jesús. ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero él callaba sin dar respuesta. El sumo sacerdote lo interrogó de nuevo, preguntándole, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó, Sí, lo soy. Y veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso, y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo, ¿Qué falta hacen más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué decís? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían, Haz de profeta. Y los criados le daban bofetadas. Pero Pedro, estaba abajo en el patio, llegó una criada del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo, También tú andabas con Jesús, el Nazareno. Él lo negó diciendo, Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió fuera al saguán, y un gallo cantó. La criada al verlo, volvió a decirle a los presentes, Este es uno de ellos. Y él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro, Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar, No conozco a ese hombre que decís. Y enseguida, por segunda vez, cantó un gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús, Antes que cante el gallo dos veces, me habrás negado tres. Y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes, con los ancianos, los escribas y el sanedrín en pleno, se reunieron, y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió, Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes, lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo, No contestas nada. Mira cuántos cargos presentan contra ti. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta, solía sortarse un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió, y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les contestó, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes, sonleviantaron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó, ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo, Crucifícalo. Pilato les dijo, Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte, Crucifícalo. Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, les soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soltados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que había trenzado, y comenzaron a hacerle el saludo. Salve, rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, lo escupieron, y doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura, y le pusieron su ropa, y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba de vuelta del campo, a Simón de Sirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz. Y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando los crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él, diciendo, A otros ha salvado, y a sí mismo no puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También lo que estaban crucificados con él, lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y a la media tarde, Jesús clamó con voz potente, Eloí, Eloí, la más abactaní, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían, Mira, está llamando a Elías. Y uno echó a correr, y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo, Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión, que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, lo dijo, Realmente, este hombre, era hijo de Dios. Había también, unas mujeres, que miraban desde lejos, entre ellas, María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor, y de José, y Salomé, que cuando él estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo, y otras muchas, que habían subido con él, a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, noble senador, que también aguardaba el reino de Dios. Armándose de valor, se presentó ante Pilato, y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó, de que hubiera muerto ya, y llamando al centurión, le preguntó si había mucho tiempo que había muerto. Infarmado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, y bajando Jesús, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro, excavado en una roca, y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena, y María la de José, observaban donde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi queridos hermanos, siéntense. Estamos reunidos en un día tan especial, que da inicio a la Semana Santa, esa Semana Mayor, en la que el Señor nos invita a celebrar. Primero que nada, nos invita a celebrar con la entrada de Jesús a Jerusalén, de que Él nos echó para atrás, de que Él decididamente, sabiendo a lo que entraba en Jerusalén, Él entró reinando, como un rey lo aclamaron. El reino de Él no es de este mundo, por lo tanto, Él no era aclamado, no debía ser aclamado como un rey de la tierra, aunque fue así. Equivocadamente después, cuando ven el verdadero reino de Jesús, y lo veremos después el viernes, le van a decir, crucifícalo. No van a aceptar. No van a aceptar este nuevo rey. Un rey que ha venido a servir. Un rey que ha venido a dar la vida. Un rey que viene como pastor de las ovejas, a dar la vida por el rescate de muchos. Un pastor que nosotros, acostumbrados, los seres humanos, acostumbrados a la fanfarria, y al exhibicionismo de poder, nos cuesta trabajo pensar, que si Dios se hizo hombre, no solamente se va a ser hombre, sino que se va a ser el siervo. El siervo doliente, que machacado por los dolores de la pasión, va a morir en la cruz por nosotros. Él que siendo poderoso, Él que siendo todopoderoso, se hace débil, para que nosotros seamos fuertes. En este misterio, hemos leído hoy la pasión, la pasión según San Marcos, y vemos un rasgo muy humano de Jesús. Cuando están en Getsemaní, dice que sintió terror y angustia. Terror y angustia. Uno diría, pero ¿cómo pudo Jesús sufrir terror y angustia? Eso lo sufre cualquiera, cuando está cercana a la muerte. Y cuando la muerte, sobre todo cuando la muerte es una opción. Terror y angustia que no es miedo. Terror y angustia significa, que ya experimenta cercano, y tener miedo también, pero ya experimenta cercano a esa opción, y por eso siente la vida amenazada. El miedo, el terror, son experiencias de la vida amenazada, y Jesús siente que su vida está amenazada. A nadie le gusta morir, ni a Jesús. A nadie le debería gustar morir. No debería ser algo normal. Que uno diga, qué bueno, me voy a morir. Alguien que le pase eso, definitivamente tiene un problema serio. Sin embargo, porque el ser humano está llamado a la vida, y está llamado a amar la vida. Por lo tanto, Jesús definitivamente amaba la vida. Él es la vida, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, Él se quedó. Él no se fue huyendo. Él se quedó. Por eso, en el yo me quedo, que estamos a punto de celebrar, en jueves, viernes y sábado, podemos decir con alegría, Jesús no salió huyendo. Se quedó. Y entró en Jerusalén. Se quedó allí, a aguantar todos los dolores, para que nosotros tuviésemos vida. Por eso, ¿cómo no celebrar esto? ¿Cómo no celebrar la victoria sobre el pecado, y sobre la muerte? ¿Cómo no celebrarlo, sino con un júbilo, y con varios días, en los cuales vamos a entrar, a meditar, sobre todos estos días, que hemos leído rápidamente? Jesús ha dado la vida. No hay manera más elocuente, de ver el amor de Dios, que contemplando la pasión, y escuchándola, como lo hemos escuchado hoy. Cuenta la historia, de que en un pueblo, había, en los alrededores, un eremita, muy santo. Un eremita, que vivía solo, y que hacía oración, y que todo el mundo, lo consideraba un santo. El párroco quería, que fuera allí a predicar, pero él nunca iba. Y él mandaba siempre a laicos, que fueran allá a pedirle, que fuera a predicar. Nunca, nunca. Por mucho tiempo, estuvo allí, en los alrededores, se dedicaba a la oración, todo el mundo sabía, todo el mundo iba a pedirle consejo, pero nunca, nunca, entraba en la iglesia, allí a predicar. Hasta que un día, uno de sus hijos espirituales, le dijo, pero mi padre, ¿por qué no vienes tú, hoy a hablar? El párroco, está deseoso de esto. Hoy, mañana, o cualquier día de esto, ven a predicar, ven por favor a predicar, porque necesitamos tu palabra, ten caridad con nosotros. Y él le dijo entonces, voy a predicar, está bien, pero con una condición, que tiene que ser de noche, porque de noche voy a predicar, lo que quiero decir, voy a hablar del amor de Dios. Y el hombre salió huyendo, y fue al párroco a decirle, padre, lo conseguí, va a venir el eremita, y va a predicar, y dice que va a predicar de noche, eso sí, pero va a predicar del amor de Dios. En ese tiempo, que no había energía eléctrica, todo en el día, la iglesia se iluminaba con el sol, y de noche, se iluminaba con antorchas, con antorchas que se ponían en la iglesia. Y él dijo de noche, pues había que poner antorchas, porque no había, no existía todavía la energía eléctrica. Y entonces llegó, el pueblo entero estaba allí esperando, y el pueblo entero estaba esperando la predicación de este hombre, que por fin va a predicar, y del amor de Dios. Y entró el eremita, y todo el mundo se dio cuenta, entró, y comenzó el cuchicheo, porque entró, y llegó allí, y cuando llegó el momento de la predicación, todo el mundo atento, y allí se podía oír una mosca, porque no se movía nada. Y el eremita agarró una antorcha, y había un crucifijo tamaño, tamaño natural, grande, y se acercó al crucifijo, y señalando con la antorcha, se acercó a la mano derecha donde estaba llegada, y la señaló. Se acercó a la mano izquierda, a iluminarla, y la señaló. Se acercó a los pies, a iluminar los pies que estaban clavados por la cruz, y la señaló. Y después se acercó al costado, que estaba atravesado, y lo señaló. Fue a guardar la antorcha, y se bajó del prefiterio, y se fue. No dijo nada más. Y cuenta en la historia, que esa es la predicación más elocuente, del amor de Dios, que ha habido en la historia de la humanidad. Nada puede hablarnos mejor, del amor de Dios, que el crucifijo. Que las manos llagadas de Jesús, los pies llagados en los pies, en la cruz, y también el costado, abierto por la lanza. Ellos, de por sí, son más que suficientes, para hablarnos que Dios, no nos ha abandonado. Que Dios, se ha acercado, y se ha acercado a nuestros dolores, y se ha acercado a nuestra limitación, y se ha acercado a nuestra muerte. Y Él muriendo, ahora vence nuestra muerte. Él es la victoria. Toda predicación ante el crucifijo, ante Jesús en la cruz, se queda corto, y poco podemos decir nosotros, delante del amor de Jesús. De ese Jesús, que grita incluso, que siente el abandono del Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? Se siente que todo el mundo lo ha dejado de lado, porque así estaba la humanidad, abandonada. Y Él compartió el abandono de toda la humanidad, abandonada al pecado y a la muerte. Y por esto Él, le dijo, tengo sed. Este Jesús tiene sed de dar. Es misterioso, porque Él no quiere agua. Él quiere dar el agua viva. Él quiere darnos a nosotros. Él está sediento de apaciguar nuestra sed. Nuestro pecado, que nos ha abrazado, nos ha quemado, en el desierto de la vida, ahora encuentra en el agua viva, de Cristo Jesús, sosiego para seguir adelante. Ánimo para vencer la tentación, y victoria, para después de nuestra muerte, poder resucitar junto a Él. Después de esto, poco hay mucho más que decir. Tenemos que decirle a Jesús, gracias por quedarte. Él fue el primero que se quedó. Y por eso nosotros, que vamos a celebrar el Yo me quedo, celebramos que Jesús se quedó. No salió huyendo. Se quedó, aceptó, dio la vida libremente. Nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Y Él se quedó, y se quedó en Jerusalén a aguantar los machacones para que nosotros tuviésemos vida. Se convierte en Jerusalén en el varón de los dolores, que es consuelo para nuestra vida de pecado y para nuestra vida de descarrío. Ojalá que no hayamos dejado que la muerte de Cristo sea en vano. Él murió en la cruz. Y ni tú, ni yo, ni ningún televidente, ni nadie tiene derecho a hacer inútil la muerte de Cristo en su vida. Porque si yo sigo en el pecado, quiere decir con esto que todo el sacrificio de Cristo en mí queda inútil. Pero si yo me beneficio de la riqueza que viene a traer la muerte y la resurrección de Cristo, entonces yo estoy honrando el sacrificio de Cristo en la cruz, en mi vida. Y en mi vida entonces se realiza el misterio para el que Jesús vino al mundo, que fue para morir en la cruz y rescatarnos del pecado, para llevarnos desde esta tierra al reino prometido y podamos experimentar una tierra nueva, un cielo nuevo, una novedad total por medio de ese Cristo Jesús que abrirá los cielos al haber resucitado para que nosotros podamos tener también acceso a Él. Gozémonos, aunque estamos en cuaresma, porque estamos entrando con Jesús, aclamándolo como Rey, pues aunque en la cruz es que va a morir, es desde allí que va a reinar, es desde allí que va a ser el verdadero Rey, es desde esa corona de espinas, es desde esa túnica que se le quitó, y es desde esas manos llagadas, esos pies llagados, y ese costado atravesado por la lanza, desde donde va a declarar con esas cinco bocas que nos ama y que permanece en nosotros. Permanezcamos junto a María, junto a Juan en la cruz, junto a las demás Marías, para descubrir la alegría de que Jesús ha dicho, ha declarado el amor hacia nosotros, y ese amor no se retractará nunca más. Sellado con su muerte, habla para siempre a todos y cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga en este Domingo de Ramos, y sepamos aclamarlo tal y como Él se lo merece. Amén. Ahora juntos, vamos a profesar nuestra fe, unidos a todos los católicos del mundo, diciendo juntos, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y la Dora de Vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. En este tiempo de la Sagrada Pasión, en que Cristo presentó al Padre, súplicas y oraciones con lágrimas, supliquémosle humildemente a Dios, para que se digne escuchar nuestras plegarias, por amor a su Hijo. Para que perdone y tenga piedad de la Iglesia, el que en la cruz excusó a los ignorantes, roguemos al Señor. Rebordamos hoy. Para que se apiade de todo el género humano, el que murió en la cruz por todos los hombres, roguemos al Señor. Rebordamos hoy. Para que se apiade de los enfermos, atribulados, presos y esclavizados, el que conoció las armarguras de sentirse abandonado y triste, roguemos al Señor. Rebordamos hoy. Para que nos admite en su reino, el que recibió al ladrón arrepentido, roguemos al Señor. Rebordamos hoy. Te presentamos, Señor, a todos los aquí presentes, y a los televidentes que participan de esta Eucaristía, para que Tú los bendigas. Y por medio de la gracia que nos trae el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, puedan experimentar en sus vidas la alegría del Evangelio y puedan vivirla a lo largo de sus días, roguemos al Señor. Atiende, Señor, a las súplicas de Tu pueblo para que cuanto no se atreve a esperar por sus propios méritos, lo alcance por la pasión de Tu Hijo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos, pueden sentarse. Venimos a Tu presencia con el vino y con el pan. Son fruto de nuestra tierra que por Tu bondad nos das. A Ti te lo presentamos, en ellos nos ofrecemos. Cámbialos en pan de vida, sana a Tu pueblo, Señor. Son Tu cuerpo y sangre los que nos dan vida, los que nos alegran y llenan de amor. Por eso pedimos que este pan y vino hoy Tú los transformes, hoy Tú los transformes en Tu corazón. Son Tu cuerpo y sangre los que nos dan vida, los que nos alegran y llenan de amor. Por Tu inmenso amor, a Ti te pedimos que nos justifiques, que hoy nos inundes de gracia y perdón. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Por la pasión de Tu Hijo se propicia a Tu pueblo, Señor. Y concédenos por esta celebración que actualiza el único sacrificio de Jesucristo, la misericordia que no merece en nuestros pecados. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente se entregó a la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales. De esta forma, al morir destruyó nuestra culpa y al resucitar fuimos justificados. Por eso te alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor. Señor. Hosanna. 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 A nuestro rey. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Gloria, amén, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana a nuestro rey. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomate y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomate y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Mis hermanos y hermanas, aquí está el misterio de la fe. Este es Jesús presente aquí, muerto y resucitado, alimentándonos con el pan de vida que Él es. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra. Reunida aquí en domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro asobispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Juntos digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan y cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No deja él en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, hoy dado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz te doy, te doy la paz, en un saludo, en un abrazo, hoy te comparto, hermano mío, la paz que solo viene de Dios. Pero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, ten piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, ten piedad, ten piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús, el Señor, el que entró en Jerusalén para morir por nosotros y darnos a nosotros la vida. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. De hecho, son nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no se olviden de que entre en mi casa, de la paz, de la paz, de la paz. El cuerpo de la sangre, que esto me guarda para la vida. El cuerpo de la sangre, que esto me guarda para la vida. Adora su majestad, a Jesús, sea honra, gloria y poder. Majestad, reino y autoridad, luz y esplendor, manda a su pueblo a él cantar. Majestad, adora su majestad. Majestad, Cristo murió, resucitó, él es el rey. Cristo murió, resucitó, él es el rey. Majestad, reino y autoridad, luz y esplendor, manda a su pueblo a él cantar. Majestad, aclamad y proclamad el nombre de Cristo. Magnificad, glorificad a Cristo el rey. Majestad, adora su majestad, Cristo murió, resucitó, él es el rey. Cristo murió, resucitó, él es el rey. Oremos. Fortalecidos con tan santos misterios, te dirigimos esta súplica, Señor, del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que su resurrección nos alcance la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y con esta celebración damos inicio a la Semana Santa. La Semana Santa comienza hoy, hoy domingo de Ramos. Y a lo largo de toda esta semana vamos a entrar en toda esta mística de contemplar la pasión del Señor. Porque es un amor apasionado, un amor que lo da todo, un amor que se entrega para poder nosotros recibir. Por eso alegrémonos y vamos toda esta Semana Santa con alegría. Les deseo la mejor Semana Santa, la mejor Semana Mayor, sean los aquí presentes como los televidentes, que puedan vivir verdaderamente la muerte y después la resurrección de Cristo. Y con ello, con Él también resucitar. Vamos ahora a impartir la bendición propia de la pasión del Señor. Y después de esto, pues, estaremos viviendo nuestra fe durante toda la semana. El Dios Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo les ha dado ejemplo de amor, les conceda por su entrega a Dios y a los hombres la mejor de sus bendiciones. Amén. Y que gracias a la muerte temporal de Cristo que alejó de ustedes la muerte eterna, obtengan el don de una vida sin fin. Amén. Y así, imitando su ejemplo de humildad, participen un día en su resurrección gloriosa. Amén. Y a todos ustedes que están aquí presentes, y a todos los televidentes, que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Señor, gracias a Dios. Son verano de los reyes, eres tú, y digno de todo dolor. La iglesia te proclama a su Señor, y se rinde a tus pies en adoración. Exaltamos.